Comimos carne de caballo y nunca nos dimos cuenta ¿No teníamos más? ¿Cómo se llama? ¿Qué tal me comiste? Me la enviste el dedo y me la tapé en el pobo ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Esta es la carne blandita? ¿Esa es la buena calidad? ¿Ya preguntó cuántas libras quedan más o menos? Dice que en ese, solo escuché que en este guacán no va a caber toda Yo no descazo, reces Usted o lo, solo pelleja, solo despelleja Ajá, solo de ayudo Sí, los peligüeyes, los cabros y los cerdos Yo puedo hacer experto en cerdos ¿Usted sabe ese? Téngamelo Téngamelo que me estoy agarrando comprar tortillas, necesito tomar agua No, esa cosa sí es fea Pero vaya, yo tengo una pregunta Miren, yo tengo curiosidad de qué parte del cerdo sacan unos chicharrones Unos largos, como curviados, no sé cómo le puedo explicar Sí, son unos chicharrones, pero que yo no sé qué parte del tunco lo sacan Pero son unos chicharrones largos ¿Una vez que yo le mandé una foto a usted, se acuerda que andaba buscando chicharrones? No, me menúqué lo mismo, nomás que el tipo de corte que le hacen Ah, yo pensaba que eso Me imagino yo El tipo de corte, correcto Ajá Sí, no, porque es lo mismo ¿Y es todo lo mismo? Es lo mismo ¿Cómo lo cortan para hacerlo así, pues? Ay, es esto de gordura, para acompañar la sopa Con la sopa, mamá, con la sopa Queda rica, así potente, ve Con vitamina Si no se limpia, ah, con la ahorita, con la toalla Eso pasó con el diablo Cuando nacieron, no le limpiaron la sangre Le relumbra la piel a Pei de Chelito Hijo del sol, parece Pobre Pei, cuando tiene con la que me puse Con mi mamá no ¿Con quién? Con mi mamá no Yo también te quiero Con la niña no de gana Ay, yo pensé que a mí me estaban defendiendo No, mamá, yo no quiero Ay, ya ves que a un racito también A ellos no lo defendé No, ¿por qué? Se llama racimo ¿Cómo sabe, rico? Mamá, solo me dio el agua así y lleva toda la carne ¿Blandita, blandita? Sí ¿Cuál de esas, por las dos y me va a vender? ¿Qué parte es? La parte de atrás Ajá Es un chucuyo Por eso es un gato 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 Alejandra ¿Por qué le dicen gato? El de la pierna ¿Qué es el gato? Ese Ese gran pedato que te tiraron Yo quiero ver los nombres ¿Al de la pierna, cómo lo llaman? Este perico Este perico Este perico ¿Y en el mercado de qué llaman este perico? Un pedacito para la pared ¿Y en el supermercado? Ya es el mismo nombre No Dije que iba allá y le pide un gato No, no le entiendes Pero es el mero músculo Sí ¿Cómo eso? ¿Cómo esto es así? Jajaja ¿Ese pericolote que tiraron ahí? ¿Cuántas libras crema? Ahí como Unas 30 quizás Por ahí ¿Y a cuánto me vende? Y a 2 dólares Una 25 ¿Cuánto pesa ese mogote? ¿Como 20 o 25 libras? ¿Ese pericolote que tiraron? ¿Ese pericolote? ¿O más 30? No, si es bastante ¿Como 30 o 40 libras? ¿Como 30 o 40 libras? ¿Como solo eso? ¿Cuánto sale como digamos? ¿Las 30 libras? ¿Cuánto crees que le vende? De pierna Vamos a ver La pierna es un poquito cara Porque es buena para asar Quizás como a unos 4 o 5 libras No hombre, me refiero a todas las libras ¿Cuánto? Si son 30 y vale 4 libras Son de 120 dólares 120 dólares Ah pues, comprado ya Viejo si está calentita Mamá, ¿cuánto crees que le ven a este pedacito en Prima? Ah no hombre, carísimo Ah, es otro gato Quiero comerme un gato, viejo Mira, tiene que dar como a 4 Porque es la que yo compré ¿Qué me ayuda? Para que Para que el hueso no quede pelado Porque la New York o como se diga ayer Me costó 6 a mí Es fina Entonces esto tiene que estar como a 3 dólares La libra, 4 4, ajá Ah pues vamos a hacer negocios Vaya, vaya Sí, es que es muy caro Me lo quería dar 10 dólares A ver Ni en New York está así Ah, va a lo mejor para allá Venga, aquí, ve De ladito Imagínense Pura pierna Y un montón de carne que va saliendo Está rico todo Y falta toda esa pancota Yo por favor que me da una pierna de acá abajo Y así La mayoría de carne está en las patas de atrás Y las patas de adelante También las costillas Tenemos tono de carne Los lomos Así como en su costilla Sí, mire Porque tiene bastante El puyazo ¿Dónde está? En el lomo En la parte de la más Y como usted sirve por las maletas Que le hacen Yo, yo, yo me vendiera bien Si fuera toro No, como no Gordura Es como la Nayeli Usted cree que fuera vaca La Nayeli no pagarán bien por ella O la Diana La Diana, sí La Nayeli es lechera En cambio En cambio La Nayeli Quiero una cora Ni regalada No es nada La vaca que le vendió Franklin No, no A mí de aquí Y de aquí un poquito Pero no es carne ¿Qué es? Cebo Te echa la sopa Y sabe más rico Así como esto De más o menos No sabe más rica la sopa De una gente aquí Oye, el chiste de decirlo Que los animales Hoy van a tener un humano Que las piernas Tienen la mayoría carne Y vos, a vos, a vos Y las te vende No, es que definitivamente Es más chistoso Que chistín ¿Y esto se va a botar? No, la sopa Ah, pues a mí de las piernas Y me sacaría en carne No, hombre Pero morada Pero chuca No, nada De esta parte de aquí Sí tiene carne Este es el grueso De carne Y freírlo Sí, es lo que Los gases que están Cuando le abran Ahí va a hacerle Encantador Y huele rico A mí me gusta Cuando le hace Sale Él como hasta se graba Cuando los tiran ¿Qué quiere comprar uno de limones Y la cebolla Y la cebolla Para el primer Ahí está Seguro como dijimos Que la slide va a traer Todavía está relajado Sentado Esperando que la slide llegue No Creo que julio haga eso Cree que no Pues Ya lo voy a buscar Si está en línea No ve que nosotros Los hombres aquí Luchando con La de valía Luis Esto Aquí voy Nosotras Iba Pero a julio No se vale Pero mentira ¿Por qué la estaba Ayer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Después lo puede Mal golpear Un animal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero que los Escritores Van a salir Golpeados Pero obviamente Todo el cuido Para ellos Tenemos que ver La acción Cuando golpean Alguien No cuando golpean La cámara Porque ahí No mira nada Vaya Entonces en otra vez Yo grabo Vaya pues dale Yo voy a estar aquí Con el toro Cuando esté vivo Lonely Ay Angie Te va a asustar El animal Aquí Vemos El pantador De mosca De este lado Nadie Vaya Hasta me lo quitaba Crevino Vaya Ya lo dije yo Vaya No me voy a Te va a quedar Una mosca Hasta carne Ah no Sí Que la callen allá Cuando la están cocinando Vaya 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 Deja Lo que está cargándose Vaya Vaya y las arcas la vez y ninguna de las tres el hígado también es del animal mayoral va a llorar dos veces cuando viste morir animal y cuando ves que nosotros estamos comiendo como se llama un hueso cuando lo parten y lo ponen a estar se comen de adentro no sé no lo cabezo eso tiene que no hay que lo de adentro y el grueso el hueso y lo parten así por mitad y cuando lo pueden hacer se comen de tu etan o algo así se llama tu etan o se llama no sé ah hueso de red es el año hueso de res se llama tu etan no se llama es lo que lleva dentro y por pero esto no es carne de músculo y cuántas meses trajeron y hay una vez por eso por eso si no nunca vamos a terminar todo el día es que ya se sabe que vamos a darle no no te hago los cuchillos no andan pero jugando mucho hacerla delgada para que no vaya así la grande espes de sota y después haya congelada y taja hay también más fácil que congela así delgadita que tenerla toda dura diga toda gruesa yo la estoy limpiando y le va a sacar la piernita cabal para despegarla es que no la vamos a dejar así como como que ya la vamos a asar vamos a dejar un poco delgada larga las tiras pero delgadas o sea no delgadas pero si por lo menos un grosor así y cuando ya se descongela ya se descongela y al que queden bien porque si no no es que va a ralear por eso pero es que quiero aprender porque no puedo